Esta vez vamos a seguir a Bolívar hacia lo que lo motivó inicialmente a la liberación de América del yugo español, como era libertar a su propia patria, Venezuela. El primero fue dejar a Santander a cargo de la presidencia, con completa autonomía para poder dedicarse solamente a pensar en la guerra de las independencias. Bolívar no pensaba en esto solo porque quisiera la gloria, era también una posición estratégica. Si Perú quedaba como bastión realista en América, por su ubicación en pleno centro de Sudamérica, podría peligrar la independencia de todas las demás naciones del continente. Eso nunca pudieron comprenderlo los cortos de entendederas que lo rodeaban. Se dedica a preparar al ejército libertador, especialmente a poner orden entre sus celosos y hasta peligrosos generales, pero muy a su estilo, sin pelear, sin confrontarlos, amistosamente pues él sabía que los necesitaba. El éxito de la batalla de Carabobo lo forjó Bolívar desde antes, cuando puso en práctica una estrategia para dividir hasta reducir a la impotencia el mando realista. Allí, en esa batalla, queda expuesta la genialidad como estratega militar del libertador. Es que se trataba de un ataque combinado y simultáneo contra los principales ejércitos del enemigo, que estaban ubicados en Caracas, en las regiones valencianas, que es el actual estado de Carabobo, y en los Llanos Altos. Bolívar ordenó al ejército de Oriente, al mando del general Bermúdez, que avanzara unos 300 kilómetros desde las costas de Barcelona, donde estaba ubicado, hacia Caracas. A las fuerzas del Frente Occidental, que estaban integradas por los regimientos al mando del entonces coronel Urdaneta, que estaban en ese momento dispuestas en Maracaibo, las envió hacia Coro. Les tocó avanzar unos 260 kilómetros. A la división que estaba al mando del entonces coronel Cruz Carrillo, que estaba acantonada en Carora, que es el actual estado de Lara, le ordenó avanzar 270 kilómetros hasta llegar sobre Puerto Cabello. Estas distancias, las que hoy vemos tan sencillas, eran muy difíciles y lejos para entonces. Y a su guardia, que estaba ubicada en Trujillo, le ordenó prepararse para operar cuando él diera la orden, conjuntamente con las tropas de la PURE, al mando de Páez, que eran indispensables para dar el golpe final a los realistas. Pero antes tenían que darse las condiciones del plan que él tenía para la batalla, que era romper la unidad del enemigo, hasta reducirlo a la completa impotencia, como se los dije antes. A partir del 20 de abril de 1821, 65 días, oigan, 65 días antes de la batalla de Carabobo, Bolívar ordenó los primeros movimientos de sus tropas, hasta ubicarla en los límites territoriales fijados por el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que había firmado él con Pablo Morillo, al que me referiré en otro video. Estos movimientos mostraron una excelente disciplina y organización de las tropas republicanas, tanto en Oriente como en Occidente, pero dejaron ver unas grandes deficiencias de los llaneros que estaban al mando de Páez en el APURE. Páez era mañoso y, según Indalesio Lievano Aguirre, era muy vacilante, por lo que no fue claro en sus respuestas, porque no tenía argumentos para justificar su demora, así como la indisciplina de sus hombres, que eran llaneros y no le obedecían a veces. Bolívar no podía permitir esa demora, porque ponía en riesgo el éxito de su plan, por lo que envió a Diego Ibarra, que era su persona de confianza, hasta los llanos para empujar a Páez. No hacerlo habría permitido que el sanguinario Morales reforzara la defensa de Caracas cuando Bermúdez la amenazara. En todos los demás frentes, la operación marchaba como un relojito suizo. El 8 de mayo, después de atravesar el río Unare, Bermúdez destruyó literalmente a unas tropas realistas que estaban apostadas en el Guapo, mientras Urdaneta hizo lo mismo en Cacigua. Urdaneta cumplió su misión y el 11 de mayo entró victorioso en coro, mientras Bermúdez se había apoderado de los valles de Tui y se acercaba peligrosamente a Caracas. Una semana más tarde, los caraqueños comienzan a entrar en pánico por la cercanía de los patriotas y es cuando comienzan a salir en masa de la ciudad. Durante la noche se fueron a la Guaira. El 15 de mayo, al mediodía, Bermúdez y sus tropas entraron triunfales a Caracas. El 25 de mayo, las tropas de Cruz Carrillo salieron de Carora y se apoderaron de Barquisimeto, uniéndose con el ejército de Urdaneta en coro y ahora sí estaban amenazando a Puerto Cabello. Ante esta serie de golpes, al mando español no le quedó más remedio que dividir sus tropas, sellando así de antemano lo que sería su derrota en Carabobo. Ese era el objetivo de Simón Bolívar. Se ordenó a Morales salir de Calabozo para reconquistar a Caracas, pero tuvo que dejar una parte importante de sus tropas en Puerto Cabello, pues para proteger la plaza, que estaba siendo amenazada en ese momento tanto por Urdaneta como por Cruz Carrillo. El plan de Bolívar se cumplía a la perfección, por lo que celebró cuando las tropas de Paez finalmente salieron hacia Guanare para reunirse con la Guardia del Libertador. Cuando la torre se percató de que Paez se acercaba, se dio cuenta que ya le era imposible volver a reunificar sus tropas y que dividido como estaba no podía enfrentar al Libertador por un lado y al Llanero por el otro. Como no podía descuidar sus posiciones en el norte, decidió retirarse hacia el lago de Valencia, pues desde allí podía defender Puerto Cabello y la llanura de Carabobo. Era una buena ubicación para detener el avance hacia Caracas por el occidente, que estaba, según él, a punto de ser reconquistada por Morales. Eso creía él. Pero el 7 de junio, 17 días antes de la batalla, comenzaron a llegar los llaneros a San Carlos y las tropas de ambos armaron una jubilosa gritería cuando Bolívar y Paez se dieron un fraternal y amistoso abrazo. Allí acamparon por unos días, mientras se preparaban para la fase final de la campaña, para lo que Bolívar dividió a sus tropas en tres columnas. Dio a Paez el mando de una y la otra a Cedeño y una tercera al Coronel Plaza. Eran en total 6.400 hombres. Seis días antes de la batalla de Carabobo, el 18 de junio, Bolívar ordenó a Cruz Carrillo avanzar sobre San Felipe, obligando así a la torre a proteger la plaza. De esta manera debilitaba aún más a las tropas realistas. Cuatro días antes del combate, el 20 de junio, el ejército libertador avanzaba hacia la llanura de Carabobo, donde la torre lo esperaba atrincherado. Cuando se acercaban a la llanura, Bolívar se reunió brevemente con sus oficiales para definir por dónde iban a acceder y lo hicieron por entre los cerros de Buenavista y Cayetana. Ordenó a Paez acercarse a la quebrada de Carabobo para debilitar aún más la resistencia de la torre. Al resto de su ejército le ordenó avanzar hacia el Cerro del Vigía, que estaba defendido por el mejor de los oficiales realistas, que era el Coronel García. Los dos frentes combatieron con fiereza durante una hora hasta que los españoles se vieron forzados por las persistentes arremetidas de los llaneros de Paez y de las tropas de Sedeño, pues no les quedó otro remedio que retroceder hacia la planicia. Allí en la sabana, la torre y Morales intentaban infructuosamente reagrupar sus tropas para seguir resistiendo, pero no pudieron. En este punto la batalla se libra alrededor del Batallón Valencéi, que formado en cuadros resistía hasta que Paez mandó a sus temidos jinetes contra aquella sólida formación que lograba resistir heroicamente las formidables cargas patriotas. Pero los soldados realistas, en ese momento que estaban acosados por los patriotas ebrios de triunfo, se dieron cuenta que estaban perdidos y se dispusieron a rescatar el honor español de una derrota que hubiese sido aún más aplastante en Carabobo. Pero Bolívar quería terminar la batalla rápido y envió a la segunda compañía de Sedeño, la que terminó de forzar la célebre retirada en envidiable orden del Batallón Valencéi. En esta última operación los patriotas perdieron muchos hombres, incluido el propio general Sedeño. Pero sus soldados continuaron en medio de un tremendo aguacero y perseguían al Batallón Valencéi que estaba decidido a llegar hasta Puerto Cabello. Increíble, pero no rompieron su sólida formación. Así concluyó la batalla de Carabobo, con la contundente victoria del ejército libertador, hasta que al cabo de cuatro días terminaron aceptando una capitulación. Fue así como Bolívar y sus generales entraron triunfantes a Caracas el 28 de junio de 1821. Después de siete años de ausencia, encontraron una ciudad bastante deteriorada y maltrecha por las acciones de la guerra. La cara de la gente reflejaba el terror hacia la guerra y la inseguridad sobre su propio futuro. Bolívar decidió retirarse a pensar en su hacienda San Mateo, pues tenía que meditar muy pero muy bien lo que haría de allí en adelante, porque sus generales en Venezuela pues eran caudillos. Y algo peor, él sabía que sus ambiciones no tenían nada que ver con la clara visión que él tenía de convertir a América en una patria grande para todos. Bolívar temía además que se desatara una guerra civil entre ellos por el mando. Eso había que evitarlo a toda cosa. El libertador sabía que la única solución para organizar a Venezuela e impedir una nueva guerra, que esta vez sería una guerra civil entre ellos, era repartir el poder en verdaderos feudos y lograr así pues un equilibrio de fuerzas. Fue así como nombró a Páez, comandante general de las provincias de Caracas y Barinas, con el mismo rango nombró a Mariño en las provincias de Coro, Mérida, Trujillo y Maracaibo, e igualmente nombró a Bermúdez en las provincias de Guayana, Cumaná y Margarita. Esta división en feudos pues era el menor de todos los males, era la forma de mantener la paz y de medio comenzar a organizar la nación. Pero esta debió ser una de las decisiones más dolorosas para el libertador porque se trataba de su propia patria. En ese momento, la nueva Granada era para él la encargada de lograr la grandeza a través de su visión continental. Le brindaba una posición de privilegio, pero Bolívar fue demasiado superior al resto de caudillos que en la nueva Granada también aspiraban a tener sus feudos para manipular como reyes suelos, que eso era lo que sabían hacer y era su máxima ambición. En ese momento, Colombia perdió la oportunidad histórica que le brindaba el libertador y nunca más ha podido recuperar la visión grande que Bolívar puso en nuestras manos. Bueno amigos, esta es la historia de la batalla de Carabobo y sus nefastas consecuencias políticas. Pero de todos modos, pues selló la independencia definitiva de Venezuela. ¿Qué opinas del reparto que tuvo que hacer Bolívar al final? ¿No crees que eso tiene como parecido a cómo funciona la política hoy en nuestros pueblos latinoamericanos? ¿Crees que Bolívar tenía alguna otra solución? Si así lo crees, dime cuál crees que podría ser. Nos encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Uno sobre la batalla de Ayacucho y otro sobre la batalla de Boyacá. Las tres hermanas que sellaron la independencia de la Gran Colombia. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!